Hola, muy buen día, ¿cómo estás? Bueno, vamos a seguir con nuestra clase de la Romanza. Ayer habíamos llegado a hablar de la ceja, ¿te acuerdas? Y si con los ejercicios, independientemente del tiempo que le hayas podido dedicar, vamos a seguir hoy la misma línea, luego de la ceja, porque llegamos aquí. ¿Te acuerdas donde la mano tenía que de alguna manera hacerle un lugarcito al dedo 3, para que pueda tocar ese do en la primera cuerda aquí? Y habíamos llegado hasta este punto, hasta el do y luego el si de la primera cuerda en el arpegio de la ceja. Entonces, la ceja te habrás dado cuenta que seguramente te habrás sacado muchas fuerzas, incluso puede que te haya expuesto un poco a los dolorcitos típicos que los guitarristas, especialmente en las primeras fases de su aprendizaje, tienen que enfrentar dolores, literalmente un poco de la punta de los dedos, un poquitito aquí esa parte lateral del dedo, porque son partes de la carne que no han sido nunca expuestas a tanta presión y tan seguido, y entonces en el transcurso del tiempo, durante el cual probablemente se te forme un pequeño callito, que hará que todo tu cuerpo, que de alguna manera más protegido, te va a doler un poquitito, pero es un dolor que no tiene ningún tipo de preocupación para vos, para que tengas que preocuparte, ni mucho menos. Es cuestión de días y luego verás que todo será mucho más fácil, incluso la mano estará como quien dice más contigo. Entonces, para terminar un poco el escenario de la ceja 7, que era esta que estábamos haciendo ayer. Entonces habíamos dicho que ese escenario donde está trabajando con cierta fuerza tu ceja, la ceja 7, con el dedo 2 aquí en el re sostenido. Una vez hecho esto, que es el ida, la vuelta, viene la presentación de este dedo, el dedo 4, que va a estar pulsando el re sostenido en la primera cuerda, que es el traste número 11, justo uno antes del final, digamos, del mango, donde se une con el cuerpo. Vendría a hacer esto, mira. Y acá quiero que te fijes, para que no pienses equivocadamente, que es un trabajo exclusivamente del dedo, no es el dedo que realmente hace como una especie de viaje para buscar ese traste, sino que es el brazo. Fíjate como el brazo se abre hacia afuera, como que se levanta el codo hacia arriba, y ayuda. Fíjate, el meñigue, como al hacer esto en el brazo baja, y yo simplemente lo mantengo semi recto, con una pequeña curvita aquí, y el dedo solito se coloca en el traste 11, ¿viste? O sea que no es un trabajo realmente de dedo, sino que es un trabajo de brazo. Fíjate. Te hago la secuencia completa, desde el bajo, hasta el bajo siguiente. Comienza con un bajo, entonces aquí. Ahí relajo la mano y descanso. Eso es importantísimo, tenés que incorporarlo siempre. Por más que de alguna manera, sí, tu tenacidad y tus ganas de que eso te salga, puede que te impulse a querer insistir y quedarte ahí hasta que salga. No hagas eso, porque a pesar de tu buena voluntad, lo que estarías logrando es cansar cada vez más tu mano, y por más que tu voluntad quiere cada vez más, tu mano cada vez puede menos. Entonces lo correcto aquí es descansar, darle la posibilidad a la mano de recuperar algo de las energías, perdidas, y ahí de vuelta intentas. Descansas. De vuelta. De vuelta, hago hincapié, y no me cansaré de decirlo porque es parte de lo que es la Escuela de Renato Bellucci, el hecho de que cuando uno toca la guitarra no es un trabajo de dedos. Los dedos son como quien dice los que muestran la cara, pero realmente el trabajo es un trabajo mucho más complejo que consiste de muñeca, codo, hombro y por supuesto, en cierta medida, más o menos, el resto del cuerpo. Entonces, más allá de que efectivamente el dedo 4 alcanza el traste número 11, realmente lo que está pasando aquí es que el brazo le ayuda al dedo 4 a alcanzar el traste número 11. Es muy importante que entiendas ese concepto del cuerpo que está tocando, el cuerpo en su totalidad. De vuelta. Y descansas. Ahora vamos a hacerlo completo, Romanza, contando los bajos, para que te fijes como cada 4 tiempos el bajo está ahí presente puntualmente. Volvemos a comenzar. Entonces, bajo. 1, 2, 3, Bajo. 2, 3, bajo 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 2, 3 hasta aquí hemos llegado ahora, quiero que te fijes un par de detalles fíjate cuando llego aquí a esta parte donde tengo literalmente un tiempito de más o menos un segundo y medio para descansar relajar de manera a aplicar lo que se llama una macro relajación, o sea una relajación importante ¿cómo lo aprovecho? independientemente de lo cansada o no que esté mi mano izquierda, como buena costumbre, el guitarrista tiene que aprovechar cualquier ocasión que se le presenta en los escenarios de la mano izquierda especialmente de poder relajar de manera completa cuanto más completa posible su mano izquierda fíjate lo que hace mi mano cuando llega aquí literalmente baja hasta aquí deja que una cantidad de oxígeno importante riegue todos los músculos tendones, cartílagos, etcétera y luego vuelve al trabajo fíjate bajo, dos, tres, bajo 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 claramente esta no es la velocidad a la cual yo espero que tú todo que se romanza ahora de hecho te acuerdas de nuestro amigo decíamos siempre en metros de hecho lo vamos a hacer una vuelta con el metrónomo y aprovechando el metrónomo te dará también la posibilidad de poder ver todos los movimientos que hago incluso la macro relajación y todo el armaje de cada una de las posiciones de una manera mucho más fácil y por supuesto el metrónomo es el que rige un poquitito la disciplina del interprete ok ah 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 Esta es la secuencia completa. Tienes que primero que nada lograr tocarlo más o menos como yo lo he tocado ahora, sin ningún error, con todos los sonidos ahí donde tú los quieres y cuando lo has logrado, que por supuesto va a ser un gran, gran logro, ahí ya enfrentamos el final. El final es, en cierta manera, una repetición del comienzo porque hace exactamente lo mismo que eso al comienzo, solo que en vez de hacer un giro completo en el Si inicial, en este, hace una sola vuelta del arpegio. Y luego ya sigues, bajo, hasta aquí es igual al comienzo, ¿te acuerdas? El comienzo es así. Y el final es, la misma cosa con la diferencia que en vez de hacer tres o cuatro veces el acorde inicial, el arpegio inicial, lo haces una sola vez. Ok, entonces bajo, dos, tres, bajo, dos, tres. Y aquí entramos realmente al corazón de la clase de hoy que coincide con el final de Romanza y también coincide con un nuevo escenario para la mano izquierda que es la tercera presentación de la mano izquierda que te voy a introducir. Hemos visto, por supuesto, la presentación longitudinal antes de ayer, que era la presentación de la mano que camina longitudinalmente con respecto a las cuerdas. Hemos visto esa presentación mixta, donde la mano en parte está en una presentación longitudinal y en otra parte está en una presentación transversal, que era lo que veíamos en la ceja 7. Y ahora vamos a ver la tercera presentación, que es la presentación transversal. O podría ser la segunda, realmente el número secundario. Pero lo que me refiero a la que vamos a ver hoy, la tercera de las presentaciones, es la transversal. Y literalmente lo que los dedos hacen, en vez de estar de manera longitudinal con respecto a las cuerdas, van a estar presentados de manera transversal con respecto a las cuerdas. Fíjate, su línea es esta ahora, no ya esta. Entonces, a esta posición se la llama transversal. Y el nombre, por supuesto, ayuda a que tu mente, tu cerebro, pueda de alguna manera ordenar el trabajo. Entonces, cuando tú llegas aquí... Literalmente haces girar tu codo de esta manera, fíjate. Y lo logras con un pequeño giro, que se logra con un pequeño alejamiento del codo del cuerpo y una doblada ligera de la muñeca aquí. Fíjate, como los dedos de esta posición longitudinal, simplemente al doblar la muñeca, cambian de presentación. Fíjate, que se ponen transversales, ¿ves? O sea, que realmente es otra vez, una vez, un trabajo de cuerpo, de brazo, de muñeca y no tanto un trabajo de dedos. Entonces, llegando aquí haces esto, ¿ok? Y aquí, ¿qué haces? Pones el dedo 1 en la quinta cuerda, en el segundo traste, que es un SI. Pones el dedo 2 en la tercera cuerda, en el segundo traste, que es un LA. Y pones el dedo 3 en la primera cuerda, también en el segundo traste, que es un FA sostenido. Que son estas tres notas aquí, fíjate. Ahí. Y estando en esa posición, con la presentación transversal, ahí haces un giro completo de arpegio con el bajo, pero esta vez el bajo quinta, este. Y haces... Te lo hago de vuelta. Fíjate cómo, al hacer esto, para que no haya literalmente ningún cambio en la presentación del dedo, y al no querer hacer nada de esto con el pulgar ni con los dedos, al hacer esto, aparece ligeramente, creo que se ve ahí, sí, ligeramente se ve la puntita del pulgar, porque la mano ha cambiado su presentación. Nada más que eso, fíjate, un cambio de presentación de la mano. Y ahí. De vuelta. He hecho este giro completo. Haces. Bajas el dedo 4 en el SOL, tercer traste, primera cuerda. Lo vuelves a levantar. Bajas el dedo 4 en el SOL, tercer traste, primera cuerda. Te muestro de vuelta la secuencia completa, mira. De vuelta. Hecho esto, este dedo se levanta, este dedo se levanta y viene justo debajo del dedo 1. Se pegan uno al otro, manteniendo la posición ligeramente transversal todavía. Y en vez de estar pisando, como recién pisabas el LA de la tercera, tu dedo 2 comienza a pisar el MI de la cuarta. Fíjate, te vuelvo a mostrar toda la secuencia. Y ahí tocas. Tocas un arpegio con la cuarta cuerda como bajo, un arpegio con la quinta como bajo, y al colocar el dedo 3 en el SOL, que está en la tercera, tercer traste de la sexta cuerda, tocas el arpegio con la sexta cuerda. Repito, mira, estamos aquí, cuarta, quinta, sexta, levanto este SOL y hago, y ahí terminamos. Fíjate, te vuelvo a mostrar el final completo, desde el SI de la primera. Este es el final del romance, así que tienes todo lo necesario para que luego, poniendo tus ingredientes, te acuerdas, tiempo y paciencia, lo puedas lograr. Vamos desde el SI de la primera. Presentación transversal. El SOL Levanto Esos dedos se levantan, este se queda, este se le pone debajo, y ahí cambio ligeramente la presentación. Bajo un poquito hacia la posición, la presentación longitudinal, y ahí hago cuarta, quinta, quinta el bajo. Ahora cuarta, quinta, sexta, con el SOL, este es el SOL, levanto el SOL, y ahí... Te la voy a tocar completita, desde literalmente el comienzo, con todas las secuencias de bajos. Fíjate como el bajo de vuelta está presente cada cuatro tiempos. Fíjate como el SOL, levanto el SOL, y ahí... Una vez más, pero con el metrónomo esta vez. Gracias. 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 Esto es Romanza. Completita la primera parte de Romanza Oral. Lo que voy a hacer es tocarte la misma cosa, pero poniéndole un poquito más de expresividad. Recordemos que cuando uno aumenta uno de los aspectos de la música, en ese caso el ritmo, no siendo una pieza rítmica de espíritu, es como que pierde en sus facetas un poco más expresivas. Y al revés también es verdad, que cuando la pieza es muy rítmica y se la toca muy expresivamente pierde justamente en su fuerte, que es el ritmo. En este caso hay que trabajar un poquito más la expresividad y entonces el metrono, una vez que cumplió su rol, que es el ordenar la técnica, se lo apaga y uno da una vuelta a completar la pieza introduciendo un poquito más de expresividad. Gracias. 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 Bueno, te felicito primero de nada por haberme acompañado hasta esta cuarta clase de Romanza. En cuatro clases, fíjate, hemos enfrentado tantos desafíos importantes, desde la postura, la manera de sentarte, a la manera de atacar las cuerdas tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. Hemos hablado de las presentaciones en cuanto a la mano izquierda, ahora presentaciones longitudinales como en el caso del comienzo de Romanza, la presentación mixta en el caso de esta ceja 7, la presentación totalmente transversal en este final. En cuanto a la mano derecha habíamos hablado de que la mano derecha trabaja siempre muy relajada y en el caso de Romanza teniendo un pequeño acento, un pequeño énfasis en la primera cuerda que es la que lleva, por así decirlo, adelante la melodía. Por eso es que la primera cuerda está siempre como en un rol protagónico. Y claramente el bajo, que he trabajado por el dedo pulgar de la mano derecha, que está siempre tocando, en el caso de Romanza, un bajo cada cuatro tiempos. Esos son los elementos, digamos, sueltos que a la vez tenés que juntar tú como un buen artista, como un buen artesano, de eso se trata la música, juntar todos esos elementos para que eventualmente tu ejecución de Romanza sea cuanto más artística posible. El elemento, como claramente está claro, tu parte del trabajo es el de desarrollar la técnica de la manera más sólida, con práctica constante y diaria, para que cada uno de los trabajos que hemos ido haciendo te sean cada vez más fáciles. Bueno, te invito a que me sigas acompañando, yo voy a tocar un poquito más de guitarra, voy a tocar una pieza más. Y una vez más te agradezco y te felicito a la vez, porque si logras en el transcurso de tu tiempo libre y con un fin de semana que estás ya más o menos acercándose rávidamente, tal vez puedas trabajar un poco más intensamente, me puedo andar muy feliz. También quiero agradecer a aquellos que se tomaron el trabajo de enviarme tanto por Whatsapp como por mail. Sus intentos de Romanza, la verdad ya les enviaré y algunos ya les he enviado mi feedback para que puedan recibir mi input y les agradezco de verdad. Veo que hay gente que me está siguiendo muy pero muy talentosa, así que gracias de corazón. Invito a los demás, a los que no se hayan animado todavía o que no hayan encontrado el tiempo de hacer lo mismo. Fílmense de una manera muy simple, con un teléfono que tenga una cámara decente y me lo envían tanto por celular al Whatsapp o si prefieren hacerlo al mail igual. Toda la información con referencia tanto al Whatsapp como al mail lo van a encontrar en la descripción de los videos anteriores y seguramente de este. Bueno, me despido y me despido con un tema, un tema muy bonito.